Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como canela Eslabón por eslabón ¡Qué cadena tan hermosa! Nos mandó Dios por amor Unidos como canela Eslabón por eslabón ¡Qué placer te comparto! Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como canela ¡Qué placer! ¡Qué placer! Nos mandó Dios por eslabón Nos mandó Dios por eslabón ¡Claro que sí!